La decisión que se ha tomado y lo que hemos anunciado de establecer el plan de desarrollo de zonas extremas como una política pública permanente es algo muy importante porque no solamente se trata de asignación de recursos, no solamente se trata de decir de que va a haber más lucas, se trata de empoderar a los gobiernos regionales que acá las autoridades locales, levantándola con los dirigentes y las dirigentes sociales, son los que van a decidir hacia dónde va nuestra región. Nuestra región tiene muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades, en muchas materias, pero tenemos que aprovecharlas bien porque si dejamos solamente al mercado actuar, nos puede pasar como le ha pasado a otros territorios, a otras zonas en donde en pos del dinero se termina sacrificando la vida en común, en pos del dinero se terminan sacrificando las tradiciones, en pos del dinero se termina sacrificando el medio ambiente. No queremos eso. Por eso, aprovechando lo que decía la alcaldesa de la tarde, le queremos decir de manera muy clara a las diferentes industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y de respeto al medio ambiente. Y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas. Y eso, desde nuestro gobierno, desde nuestro gobierno tenemos que buscar, y esto es un tema complejo que lo hemos conversado con otras comunidades, tenemos que buscar ese equilibrio sensible, difícil, de cómo compatibilizar el empleo que dan estas empresas con las externalidades que provocan. Y yo parto de la base, por eso decía lo de las áreas protegidas, de que hay límites que no se pueden cruzar. Y tendremos que conversar en esa línea, conversando también con las familias que dependen de esta industria. Nos hemos puesto como objetivo que los famosos PMU, planes de mejoramiento urbano, y los PMG, no, los PMB, los planes de mejoramiento barrial, PMB, logremos, logremos tener este año el mejor desempeño, igualar el mejor desempeño de los últimos ocho años. Y eso significa colaborar también desde la subsecretaría con profesionales y técnicos para levantar proyectos. Proyectos que van en directo beneficio, que son de ejecución rápida y de beneficio inmediato para la ciudadanía. Y ahí son ustedes, los dirigentes y las dirigentes sociales, los que tienen que levantar cuáles son esas inquietudes para que los podamos sacar adelante. Convérselo con la alcaldesa, convérselo con sus parlamentarios, convérselo con los concejales, con los consejeros regionales. Porque esta vez nosotros heredamos un estado de las arcas fiscales difícil, ajustado. Pero para esto se ha hecho un esfuerzo de redistribución de fondos en el marco del Plan Chile Apoya, que va a implicar tener importantes recursos para las comunas. Si lo aprovechamos bien y somos capaces de ejecutarlo, le va a mejorar la calidad de vida a la gente acá en Puerto Natales, en Cerro Castillo, en Cerro Guido, en Villa Tehuelche, en Villa Punta Delgada. Yo... Eso no depende solamente del gobierno central. Depende de que logremos generar ese espíritu de cuerpo entre la sociedad civil y las instituciones, para que avancemos juntos hacia un mismo lado. ¡Gracias! ¡Gracias!